Oye me cachita, tengo una rumbita para que la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol Oye me cachita, tengo una rumbita para que la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se empieza a agorotar Y lo goza así un francés y también un alemán y lo baila un irlandés y hasta un musulmán Y el que quiera así gozar que se busque su callita y le diga ven negrita vamos a rumbear A la rumba no hay frontera pues se baila hasta en el polo Yo le he visto bailar solo hasta un esquimal Y el que quiera así gozar que se busque su callita y le diga ven negrita vamos a rumbear A la rumba no hay frontera pues se baila hasta en el polo Yo le he visto bailar solo hasta un esquimal Y el que quiera así gozar que se busque su callita y le diga ven negrita vamos a rumbear ¡Callita! ¡Va! ¡Rumbear! 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 ¡Gracias!